Cinco militares han muerto en una avalancha mientras entrenaban fuera de pista en la estación francesa de Balfreyjus, en Saboya. El alud se ha llevado por delante a once esquiadores de un grupo de 50 legionarios de un regimiento extranjero a unos 2.000 metros de altitud. Además de los cinco fallecidos, cuatro militares han resultado heridos y dos se encuentran en estado de hipotermia. Los otros cuatro han sufrido heridas leves.